Atena, vamos Atena, vamos Ok, plebe esposa, ahora se van a pelear la idol y la bartender Si llega a perder la idol Sale el trapito Ah, ok, ya me veo Bueno plebe, si pierde la rey, llega la waifu Póntale mija La Atena no más les huele peligro Teleporto se va Uy, dos bolitas Bolita Cachetadín Cachetadín Cómo era eso? Eh plebes, parecen boxeadores de verdad, están justo en el límite Tiran golpes y les faltan dos centímetros Patinarse Están en la zona Eh, no, como que voy perdiendo Uy, ya te voy a liquidar Puedo plebes, para que salga la maire y la plaque Que estoy tratando de usar el Psycho A ver Ahorita van a ver La va ahí diciéndole, ahorita te voy a plenar pinche plana Jejejeje Ah, que le pegó Ahí estaba el borrachito Guay pinche bolazo invisible plebes Uy, la jundió Ay, 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 ay Psycho ball, Psycho ball, Psycho ball Y luego brinca, y luego está muy chiquito y casi no le atina a los putazos No te digo, Psycho ball Nooo Ahí va otra vez No lo puede, está chiquito, no puede Jejejeje Uh, te ganó Un cachetón en las boobies Pacas Felicidad La primera vez que gano Felicidad No 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 No